Hoy analizamos Animal Crossing New Horizons ¿Qué vamos a decir de la jugabilidad de este título? Que está muy, muy pulido, que es una auténtica delicia jugar con él Por supuesto, vamos a ver que tiene algunos puntos que en el futuro, en futuras entregas, me encantaría que estuvieran solventadas Ya sabéis que no es posible mover la cámara en 360 grados con este título mientras estáis en la isla Pero sí que se puede hacer dentro de vuestra propia casa, por ejemplo, entráis dentro, le dais al joystick derecho Y podéis moveros en 360 grados y mirar todos los muebles de vuestra preciosa y recién ordenada casa Sin duda estaría muy interesante que en futuras entregas podamos manejar la cámara libremente Sobre todo a la hora de recolectar cualquier elemento que hay dentro del juego Por ejemplo, fruta Yo soy muy maniático con el orden y coloco los árboles uno detrás de otro Así como en filas Cuando yo les doy con el hacha de piedra y empiezan a caer la fruta y empieza a caer la madera Pues muchas veces entre árbol y árbol me dejo fruta o me dejo madera porque no lo veo Y hay un truco que es bajar la cámara hasta abajo del todo y se va viendo Pero se va viendo como por secciones, entonces es un poco complicado Estaría genial poder mover la cámara a 360 grados Aunque tal cual como está el juego no es ningún impedimento No es nada frustrante, que eso también es muy importante Y creo que está bastante bien desarrollado Nos encontramos también con los menús de acceso rápido de forma intuitiva Separada entre botones, algo que considero que además es muy importante Ya que además como nos lo presenta de forma escalonada Nos da tiempo a familiarizarnos con determinado botón, determinada acción Y luego no llegar a confundirlos Porque parece que no, pero tiene bastantes menús Bastantes zonas donde se guardan elementos Luego tenemos por duplicado Podemos sacar las herramientas de una forma o podemos sacarla de otra Es decir, tienes posibilidades para aprender Cómo acceder rápido a determinados elementos del juego Y eso está genial A nivel gráfico estamos ante un título que se ve de 10 en la Nintendo Switch Y es que es ridículo intentar compararlo con títulos de otras plataformas Porque no tiene ningún sentido Hay que tener en cuenta la capacidad de la Nintendo Switch y el estilo gráfico del juego Y el Animal Crossing es un auténtico portento gráfico En todo su esplendor Plagado de todo tipo de detalles Todo se va a ver bien No vas a ver nada pixelado No vas a ver nada borroso No vas a encontrar una mala textura Todo está cuidadosamente planeado Sin duda es una delicia jugar Y efectivamente El tipo de gráfico que utiliza este juego Juega Y nunca mejor dicho A favor Pero es que se ve Fantástico El apartado musical y de efectos sonoros es muy bueno Acompaña en todo momento la estética jovial del título Y es importantísimo para determinadas acciones Ya que solo con el sonido podemos percibir determinados sucesos dentro del juego Sin necesidad de buscarlos a posta Como puede ser por ejemplo Oír un globo que se nos acerca O cuando un pez pica el cebo Yo os propongo un ejercicio Cerrad los ojos Cuando estéis picando Cuando echéis la caña al río o al mar Y escuchad Porque hay un momento en el que pica el pez Y se oye de una forma diferente Y a mi lo que me ocurre muchas veces Guiándome por la vista Es que le doy sin querer al botón A Para coger la presa Y se me va Se me pierde la presa Porque le he dado demasiado rápido Porque me he dejado guiar o engañar por la vista Sin embargo con el oído es mucho más difícil Porque solo hay un momento cuando puedes capturar El juego cuenta con un apartado multijugador Donde tienes la posibilidad de visitar las islas de otras personas Es cierto que por el momento no es posible visitar otras islas sin invitación O viajar a islas de otras personas desconocidas libremente para poder verlas Sería un interesante añadir en el futuro Que yo me encuentre viajando Y en vez de canjear mis millas nook Para visitar cualquier isla a la que voy a recolectar Pues pueda visitar islas de otras personas Para ver pues como las tienen decoradas Para comprar en sus tiendas Aunque tuviera cierto tipo de limitaciones Que no le pueda talar todos los árboles o cosas así Pero estaría bien que no tenga que depender de alguien que tenga la Nintendo Switch Y de alguien que tenga el Animal Crossing Para yo poder explorar esa parte del juego Porque si no tienes a nadie que tenga el juego O la consola Pues esa parte pues bye bye Adiós No la puedes tocar Pero bueno yo creo que de momento Puede ir bastante bien El juego en solitario funciona maravillosamente bien Y creo que es un juego de 10 Un juego que todo el mundo debe tener Todo el mundo que tenga una Nintendo Switch Si no tienes Nintendo Switch No sé por qué todavía no la tienes Y nada Nos vamos a ver ya En el próximo análisis